Para Canto Internacional Ya no dices nada, nada es como antes, siento que todo acabó Ya no hay llamadas, ni un solo mensaje diciendo te amo amor Márchate si quieres y olvídate de mi, déjame con mi llanto que no importe mi sufrir La vida da mil vueltas, mañana estaré mejor, recuerda que lo malo siempre se paga con dolor Ay, 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 amor, el karma se hará cargo de tu error Ay, 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 amor, ya te veré pagando con dolor Y el karma, el karma se hará cargo de tu error Esa es la ley de causa y efecto Oye Cholita Música Déjame llorando, si así tú lo quieres no me tengas compasión Siempre haces lo mismo, vives engañando, solo buscas diversión Márchate si quieres y olvídate de mi, déjame con mi llanto que no importe mi sufrir La vida da mil vueltas, mañana estaré mejor, recuerda que lo malo siempre se paga con dolor Ay, 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 amor, el karma se hará cargo de tu error Ay, 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 amor, ya te veré pagando con dolor No quiero que vuelvas a mí suplicando perdón Porque aunque te cueste aceptar, ya no tendrás mi amor No quiero que vuelvas a mí suplicando perdón Porque aunque te cueste aceptar, ya no tendrás mi amor Ay, 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 amor, ya no tendrás mi amor Música Vamos Isaac Sarmiento Música 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 Música